¿Qué es el compromiso del gobierno dominicano con la libertad de prensa y la libertad de expresión? Y cuando hablo de compromiso, no es una expresión retórica. Nos esforzamos diariamente por proteger y atender el derecho a la información de nuestros ciudadanos y también el libre ejercicio de la labor periodística en nuestro territorio.